¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a mi canal, yo soy Sinay por si no me conoces Y hoy es sábado de nuevo video que debería ser miércoles Porque se supone que yo ahora también subo video los miércoles No que grabo los videos los miércoles En fin, creo que esto de los miércoles no lo vamos a tomar relajado Como que un miércoles sí, un miércoles no Porque hay en navidad mucho trabajo y hay que darle gracias a Dios El video de hoy iba a ser un video colaborativo Pero ya no va a ser colaborativo porque lo tenía que subir el miércoles Pero lo estoy grabando el miércoles pero no lo voy a subir el miércoles Porque no me va a dar tiempo de editarlo así que lo voy a subir el sábado Así que por lo tanto ya no va a ser colaborativo ¿Ok? Luego de esta introducción vamos a empezar con el video que se va a tratar Sobre las diferencias culturales de la navidad entre Ecuador y Venezuela Como ustedes ya saben y lo vieron en mi video anterior Que se los voy a dejar en las tarjeticas para que lo puedan ver Yo emigré hace un año a Ecuador y estuve el diciembre pasado acá Entonces ya sé cómo es la navidad acá Y créanme que es muy diferente a como la vemos en Venezuela Así que si te interesa ver estas diferencias culturales Sigue mirando el video Empecemos por lo obvio ¿no? La navidad en general Esta es la misma tradición, la misma cultura Navidad y Año Nuevo que acá y en Venezuela Y es técnicamente, visualmente igual Porque tenemos las calles adornadas llenas de lucecitos Que el Papá Noel, que el niño Jesús, que el nacimiento, que la cosa Todo esto es igual que en Venezuela Acá en Ecuador se funciona igual Pero las cosas que empiezan a cambiar Ya vamos por lo menos en la parte cultural de por lo menos la música En Venezuela tenemos las gaitas Que es una música sabrosa Que no sé por qué Técnicamente solo se escucha en navidad Y la música a veces no tiene nada que ver con la navidad Pero Ahora vamos con un ejemplo de gaitas no muy navideñas Es una música que a mí me fascina Me encanta Sin gaitas no hay navidad para mí Y bueno, acá las músicas tradicionales de navidad Son los fichancicos, el mi burrito sabanero Y todas estas cosas Jingle bells Con mi burrito sabanero Hoy camino te veré Pero no hay ninguna música específica de navidad Como en Venezuela que tenemos las gaitas La comida Señores Yo cuando le expliqué a la gente de acá ¿Cuál era nuestro plato navideño? Se me quedaron como No entendieron nada Acá son muy tradicionales En otros países también se ve este tipo de cenas Que es el típico pavo relleno Así como vemos en el de Englandia Que el tranquibin Que no seca huevo nada Bueno Tienen su pavo navideño También hacen cerdo Que acá le llaman chancho Que nosotros le decimos pernil Las dos opciones las comí Y son súper súper deliciosas Prefiero el pavo porque me gusta más Aunque el pernil me recuerda un poquito al del Venezuela Pero es un poquito más jugoso En Venezuela lo hacemos como más seco Pero igual está bueno En cambio nuestro plato navideño en Venezuela Consta de la importantísima ayaca Que acá también hacen ayacas Pero no tienen nada que ver con las de Venezuela Ok, la parte donde les explicaba Cómo era la ayaca ecuatoriana Se borró Así que les voy a explicar Es una masa Como la de Venezuela Medio dulzona Y por encima le ponen el guiso La mayoría de las veces lo he visto de esa manera Y el guiso puede tener todo lo que tiene Venezuela Pero a veces le colocan huevos duros Le colocan garbanzos Y entre otras cosas Está la ayaca Que es como un tamal envuelto en hoja de plátano Y adentro tiene un guiso Que tiene carne Que tiene pollo Que tiene cochino Que tiene chancho Que tiene aceituna Que tiene calparra Que tiene todo lo que tú encontraste en la nevera Tú lo metes en la ayaca También solemos comer asado negro Que es una carne que se hace Creo que es como con azúcar y tomate No sé Pero súper súper rica Y pernil A veces ponemos pernil O ponemos asado negro O si somos muy clotones Ponemos las dos cosas También tenemos ensalada de gallina Que es una especie de ensalada rusa Es muy parecida ¿Qué más? El pan de jamón Que no puede faltar Dios mío Yo quiero comer pan de jamón este año Que es técnicamente un pan Que por dentro lleva jamón Lleva aceitunas Y lleva pasas Aunque yo en particular Le saco las aceitunas y las pasas Porque no me gustan Así que mi mamá me decía ¿Para qué carajo comes pan de jamón? Compete un cachito De dulces navideños Yo acá no he probado ninguno Sé que hacen una torta Parecida a la torta negra Que le dicen torta de novia Que es muy rica Y es muy parecida Pero por lo menos en mi casa Torta negra no se hacía Porque mi familia es intercultural O sea, mi mamá es de Portugal Entonces ella hacía el bolo de miel Bueno, no lo hacía Lo compraba porque ella es floja El bolo de miel que no podía faltar Que eso es una delicia Es algo parecido a la torta negra Pero... Otro peo, Chama No acosa ni mí Y en mi familia venezolana Hacían lo que no podía faltar Que era el dulce de lechosa Que acá le dicen papaya Porque nosotros a la fruta Le decimos todo diferente Pero eso es divino Que acá no lo hacen Porque lo estuve preguntando En varias personas Y nadie sabe cómo se hace Un dulce de lechosa Que yo las voy a enseñar Bueno, o mi abuelo me va a decir Porque yo no sé hacer nada Y editando este video Me di cuenta que no hablé De las bebidas Y tanto en Ecuador Como en Venezuela Hay una bebida muy emblemática Que solo cambia técnicamente El nombre En Venezuela le llamamos Poncha Crema Y acá le llaman Ron Pope Otra de las diferencias Que yo también he notado Es que acá los niños Abren el regalo De Papá Noel O el niño Jesús El 25 de diciembre En la mañana En cambio Por lo menos en mi familia Siempre los abríamos El 24 de diciembre A las 12 O sea, el 25 a las 12 Porque éramos demasiado desesperados Pero hablemos del año viejo Eso es Otro pedo señores El año viejo también No es una celebración de navidad Pero va junto a navidad Una semana después Y es como en Venezuela Más o menos Que ya no es tanto familiar Sino que es como para ir Con tus amigos Irte de rumba Que acá le dicen Irse de farra Y todas estas cosas Pero acá Se toman en serio El año viejo En serio Tienen unos muñecos Enormes Que les voy a dejar Videos o fotos Que yo tengo por ahí Del año pasado Unos muñecos enormes Más o menos Como el Judas De Semana Santa ¿Ok? Pero esto es una cosa Artística Bellísima O sea Las calles Hay una calle acá en Guayaquil Que se llena de muñecos De estos Hay desde el más chiquito Al más enorme Que puede medir Cinco pisos De un edificio O sea Una cosa Bueno cinco pisos No tal vez tres Pero es una cosa Enorme Esto lo llenan Todo de Fuegos artificiales Y lo queman Es espectacular Es una cosa Diferente Que yo jamás había visto Y Los fuegos artificiales Señores Se los toman en serio O sea Acá no juegan carrito Con los fuegos artificiales Eso de Que yo fui Para Altamira Que no sé qué Que los fuegos artificiales Usted no sabe Lo que son fuegos artificiales Mi amor Yo el año pasado La pasé en Salinas Y eso fue Que a mí me dio Un dolor de cabeza Que yo no sabía Para dónde mirar Estaba Se toma Muy 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 en serio La cosa De los fuegos artificiales Es muy divertido Y es una fiesta Súper chévere Me acuerdo que El malecón Se llenó todo De gente Que iba de rumba Y bueno chicas Este fue todo el video Espero que les gustara Por favor Déjenme los comentarios De dónde son Y cómo celebran Las navidades En sus países Cuáles son sus tradiciones Sus músicas Sus platos navideños Favoritos Si hay más tradiciones De Ecuador Que yo no conozco Porque obviamente Esto también varía Depende de la región Del país También me lo pueden dejar En los comentarios Yo te mando un beso enorme Y nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau